Oh, 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 oh Yo quise vivir a la mar, yo quise marchar a la bien Lo que yo quise convocar, estaba casi aquí Era choca conmigo, such as innow debating Oh, 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 oh No voy a llorar si nadie me acompaña, no voy a dejar ni un camino sin andar Aunque se pide el amor, yo me se pide distraer, que no pido dolor, pero no hay fincha de animar Si esta sombra no existe, culpa no existe en ti No voy a llorar las ganas que yo extraño, no voy a tocar que el destino haga por mí En el medio de las lluvias del viento, no hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor Para quien busque una respuesta, oh, 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 es un poquito más que hacerte bien Yo tuve fin y era más, yo tuve más que era el fin Yo tuve luz a mis pies, no hay nada sin ti La vida final, por favor Tu amor, lo sube como el amor Tu amor, para violar de un mundo mejor Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir Tu amor, lo sube como el amor Yo quise fin y era más, yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti Tenemos algo por nuestro amor